Música Padre nuestro que está en el cielo No me quite la luz del camino Que la calle está fría y en celo Tengo mi iglesia de pergamino Yo no sé qué pago que hicieron No quiero tener nuevos amigos Muchos no aguantan el aguacero Al final solo cuento conmigo Bañalaron la espalda Me probaron faldas Dígame con quién anda Yo le digo quién manda Digo no estos negros demandan Y estos otros picados a panda Pa' bajar los de allá donde creen Que están por ese día de rosa o guanda Yo salgo de un sitio donde una misión Si llegara a los 30 Pensé que mi bro ha pasado dos tiempos allá adentro Hermano la mente me revienta No coopero con sapo Primo soy chatona que se les cuenta Ahora mi pega la han cogido tres veces Y sigo hoseando Primo no es carmiano Y un cliente a la calle Y todos los días Buscando su par No les importa el clima Soñan con roller Ropa de diseños Concha de alta gama Estar en la cima Persiguiendo el sueño No saben las horas Hermanos que pasan Tiras en la esquina Persiguiendo el sueño No saben las horas Hermanos que pasan Tiras en la esquina Ando con mis socios buscándole males al cuerpo, como dice la cucha Porque sabe que yo soy un terco, porque sabe que el hijo no escucha Me dice que vengo del infierno, un demonio después que la aprieto en la hucha Si arrojilla como si soy Dios, otra que coge lucha Young Chess en la calle, todos los días, buscando su pan, no les importa el clima Soñan con roles, ropa de diseño, concha de alta gama, estar en la cima Persiguiendo el sueño, no saben las horas, hermano, ¿qué pasa? Tira de la esquina Young Chess en la calle, todos los días, buscando su pan, no les importa el clima Soñan con roles, ropa de diseño, concha de alta gama, estar en la cima Persiguiendo el sueño, no saben las horas, hermano, ¿qué pasa? Tira de la esquina Persiguiendo el sueño, no saben las horas, hermano, ¿qué pasa? Tira de la esquina